¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guerrera, dijo. Busca una guerrera con la lanza rota. Lo de Celestial es mío. Brásidas sabe mucho de guerreros. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¡Claro! Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya eres una leyenda. Y Brásidas. Tengo que hablar con él. Desde luego. ¿Y la mujer? También querrás verla, ¿no? Espera. Se parece a ti. Dime por dónde han ido. Debería. Para eso me pagó Brásidas. Pues hazlo. No. Pagó. Suficiente. ¡Muere! ¡Muere! ¡No! 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 No hay estatua a la altura de mis gestas. ¿Quién lo dice? Dime dónde están, o borraré ese gesto de tu cabra de comemierda. Dijo que tenías mal carácter. Tenía razón. Dime dónde está mi madre, o te espetaré con mi lanza y Hades pensará que estás cagando hierro. ¡Piedad! ¡Por favor! ¡Habla! ¡En un monte! ¡Un barranco que da a Tejea! ¿Brásidas no pagó suficiente? ¿Quién fue? Dímelo, o te colgaré de ese árbol con tus propias tripas. El Arconte. Paga por tu cabeza. Más que Brásidas en dos vidas enteras. Dime quién es el Arconte. ¡Quiero un nombre! Lagos. Se llama Lagos. Y es el hombre más poderoso de Arcadia. Controla el grano y controlarás el mundo. ¡Te equivocaste de víctima, malaca! No he tocado... ¡A nadie! La recompensa por ti es muy tentadora. Quiero al Arconte muerto. ¿Eh? Nos encontraste. Menos mal. Recibí tu mensaje. Tu mensajero está vivo de milagro. Te traicionó, Brásidas. Los miembros del culto que comentó Mirrina sabían que venías y habrán obligado a Lagos a poneros un precio. Costará encontrar a alguien de confianza en Arcadia. Razón de más para decapitar al Arconte. Un ejemplo claro para el títer en el trono de Esparta. Hay que averiguar qué se cuece en Arcadia. El problema de Lagos debería resolverse sin que rueden cabezas. Tras lo sucedido al mercader en Corintia... Todos querían sangre. La violencia no lo soluciona todo. Pase lo que pase, quiero a Lagos vivo. Arcadia es la despensa de Esparta y Lagos la tiene llena. Lagos trabaja para el culto de Cosmos, no para Esparta. Hay que liberarlo de su influjo. ¿Por qué crees que querrá lo mismo? Amenazar no es su estilo. Él es granjero, no asesino. ¿Qué tienes en mente, Brásidas? Tu madre no, pero yo creo que podemos ser discretos. Comenzaré por investigar su escóndite. Quizás dejo alguna prueba. ¿Qué crees que habría que hacer? Insisto en matar al Arconte. Si atacamos la despensa de Esparta, el falso rey acudirá. El Arconte no es el hombre que conociste. Es presa del culto. Parece que he llegado a tiempo. Desde luego. Pero es hora de decidirse. El plan de mi madre es mejor. Ay, cielo. Misión y sangre nos unen. Permites que el impulso gobierne a la razón. El alimento y la seguridad de Esparta dependen de Lagos. Si muere, será el caos. Tiene un escondite en una granja al noreste de Tegea. Reúnete allí conmigo antes de hacer nada que puedas lamentar. ¿Y si el plan de Brásidas falla? El Arconte se atrinchera en el Fuerte Sámico. Es imposible no verlo. Podrías ir a por él ya, pero ten cuidado. Está muy bien defendido. Debilitaremos sus defensas. El Fuerte está bien guarnecido y habituallado. Sería una pena que hubiese heridos. Precísame dónde se encuentran los guardias de Lagos. Descansan en los barracones de Tegea. En el bosque del Matute hay un campamento y un fuerte. Destruye a sus guardias y habrás diezmado sus defensas. Dime cómo encuentro los celos. El Arconte guarda el grano en la cuna de pan. Quema los celos y su sustento se irá con el humo. Iré a ver qué trama Lagos. Buena suerte, cielo. No lo entiendes. Esto no va de fuego y de trigo. Esto es algo personal. ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Gracias.